¿A dónde te escondes? Que cuando te escribo no me respondes Dime si quieres bailar conmigo hasta que te enamores ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a quedarnos aquí esperando La noche es joven Ya habrá tiempo de irnos acomodando Ya lo tengo decidido Quiero que seas tú el que me mueva El que me mueva Ya lo tengo decidido Quiero que seas tú el que me mueva El que me mueva ¿A dónde te escondes? Que cuando te escribo no me respondes Dime si tú quieres bailar conmigo hasta que te enamores Sé que estás jugando Que no eres ningún santo Que me dicen que contigo no tiene caso No te tengo miedo Curada estoy de espantos Yo soy para ti si quieres seguir Le del paso Ya lo tengo decidido Quiero que seas tú el que me mueva El que me mueva Ya lo tengo decidido, quiero que seas tú El que me mueva, el que me mueva Y es que este amor tan bonito solo lo tienes tú Tú me aceleras, me aceleras Ya lo tengo decidido, quiero que seas tú La vida entera, la vida entera La vida entera, la vida entera, la vida entera